Diccionario. Arroba diccionario. Consumiendo, es el gerundio del verbo, consumir, y se refiere a la acción de utilizar o agotar recursos, bienes o servicios en el momento presente. Este término puede aplicarse en varios contextos, como cuando una persona está comiendo o bebiendo algo, o cuando se están utilizando recursos energéticos o materiales. Además, consumiendo, también puede tener connotaciones más amplias, como en el caso de emociones o tiempo, donde se refiere a la idea de que una persona está siendo afectada o desgastada por circunstancias específicas, como el estrés o la ansiedad. En general, implica un proceso activo de uso y agotamiento de lo que se tiene disponible.